Y ella está ya en el sector de la Rol 2, esto en el noroccidente de la ciudad, pues ahí bien tienen que llegar las donaciones. Así que, Adriana Rojas, la ayuda está llegando. Roberal y amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes, así es, la ayuda sigue llegando. Hasta acá son nuestros vecinos del sector de la Rol 2, etapa 2 en el norte de la capital. Estamos con nuestros adultos mayores y con personas con discapacidad. Son más de 200 personas quienes se han congregado el día de hoy ante el llamado que nos han hecho. ATVCT quiere a salvo para poder recibir el kit de alimentos que tanta falta les hace, que tanta falta les ha hecho durante esta emergencia sanitaria. Como lo podemos ver, ya estamos entregando los alimentos que ustedes, amigos televidentes, nos han donado a Televicentro a través de esta campaña. A todas esas familias solidarias y a la empresa privada, por supuesto, eternamente agradecidos. Vamos a conversar con nuestros vecinos. Vecina, gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí ante el llamado que ustedes nos han hecho. Buenos días. Dios le pague, señorita. Te agradezco por todos mis compañeros, a la Fundación Jonathan y al Canal 5. Gracias a usted por acompañarnos. Así es, el Canal 5 Televicentro. TBC en la comunidad está aquí con nuestros moradores, con nuestros vecinos. Felices, contentos y agradecidos porque seguimos llegando. Ya somos más de 6 mil personas, 6 mil familias las que han sido beneficiadas por esta campaña. Vecina, hemos llegado a su barrio. ¿Cómo se siente? Felizmente agradecidos, señorita, por la Fundación Jonathan y Canal 5. Gracias, vecina. Así es, cuídese mucho. Esperemos que este bocadito, este granito de arena que la ciudadanía ha donado sea de su ayuda y poder mantenerse aún en casa. Recordemos que las personas de la tercera edad son personas vulnerables ante esta enfermedad. Como lo podemos ver, nos han esperado con la respectiva distancia al ingreso, se han lavado las manos, han tenido el alcohol antiséptico y de aquí retornarán a su casa vecina. Buenos días, ¿cómo ha pasado en esta emergencia sanitaria en su casita? Encerrados en la casa sin poder salir a ninguna parte, señorita. Ahora ya hemos llegado con este granito de arena que la gente ha donado para este barrio. Dios le pague, señorita, dice, les agradece a todos que nos den siquiera necesito para poder subsistir en la casa, señorita. Claro, así es. Gracias a usted, vecina, para que pueda estar en su casa unos días más y poder cuidarse de esta pandemia que lamentablemente, pese a que estamos en semáforo amarillo, la emergencia no ha pasado, aún existe el riesgo. Así que recomendarles a todos nuestros vecinos a tomar las medidas de precaución, la mascarilla, el distanciamiento, he lavado de manos para poder cuidarnos y de esa manera también cuidar a todos nuestros vecinos. Además, hemos traído un pequeño lunch para nuestros adultos mayores. Les estamos repartiendo una coladita que hemos hecho con mucho cariño por parte de igual la ciudadanía que nos ha donado leche, nos ha donado harinas y también nos ha donado pan, así que una coladita con un pan para alegrar un poco esta mañana, Robert Ali. Gracias, amigos televidentes, por todo lo que han hecho. Así que aquí la ayuda sigue llegando, Robert Ali. Buenos días. La ayuda sigue llegando. Yo le decía a la Ali ahorita, gracias, ¿sabes? Yo le decía a la Ali, qué lindo, mira, no solamente con el kit. Con un refrigerito, una coladita. Con una coladita, con un pancito. Y hasta, oye, las coladitas en nuestra sociedad, ¿te acuerdas, o sea, desde antes? Las mamitas, las abuelitas, la coladita, porque la coladita, ¿ves? Papeaba, como dicen las abuelitas. No, bueno, una, no, pues que si nunca, no sé a dónde se iban. Pues yo no sé a dónde. Nunca, nunca se, no sé a dónde se iban. Exacto, nunca, eso que, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, bueno. Pero, no sé a dónde se va, pero oye, las coladitas te llenan también, qué bueno. Para llenar las pancitas de estos abuelitos, más las ayudas que reciben. O sea, es un granito de arena que para ellos puede significar realmente mucho. Vuelvo y digo, el abrazo, el cobijarles, el decirles, no están solos, no están solas. A nosotros nos importan. Esa es la palabra, nos importan. Entonces, claro, ahí las cosas cambian, porque la esperanza, parecía cliché político, pero mentalmente es así, pues, la esperanza renace en una persona cuando otra, que no la conoce, llega y le dice, tome. Exacto, son tiempos tan, tan complicados para absolutamente todos. Y eso es lo que hay que hacer, practicar la solidaridad desde lo poquito que se tiene. Así que, vecinos queridos, ya seguiremos contándoles, esta vez nuestros equipos de Televisentro en dónde se van a desplegar y los que todavía no llegan, tranquilidad. Ayer me decía otro vecino que le escribía, la Roberto, yo quiero gritar, la ayuda ya llega. Paciencia, ya va, ya va. Paciencita, porque la ciudad es grande, es una ciudad grande. Claro, 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 y somos poquitos también, o sea, nuestros equipos estamos haciendo, como decimos, buenamente lo que en nuestras manos está. Un corazón enorme para mapear, es lo que somos, no somos un montón, si tuviéramos un régimen sería distinto. Ah, exacto. Somos un grupo humano que parece realmente hormiguitas como se mueven. A ellas también mandarles un abrazo de sus grandes. Hasta la próxima.